Doña Agustina es un referente en Amatenango del Valle en el trabajo con barro. De sus manos han salido cientos de figuras artesanales como palomas, jaguares y ollas. Su trabajo lo empezó cuando era una niña, observando. Cuando estoy chiquitita, estoy acerquita de mi mamá a ver cómo se hace. Y ya cuando ya estoy grandecita de 12 años, empecé a hacer las figuritas chiquitas. Y ya con eso poco a poco lo aprendí, esas piezas grandes, macetas, jarrones, ollas para irme comida. Y ahí empecé a aprender más. Su casa fue visitada por la Escuela Nacional de Cerámica, de donde instalaron un horno de leña sin humo, para que no le afecte su salud. Y continuó ofreciendo sus artesanías, que ha extendido a las manos de sus hijas y sus hijos, como Juan Pedro, que gracias a sus habilidades heredadas por su madre, asista a festivales nacionales e internacionales. Bueno, la actividad alfarera de Amatenango del Valle, antes de los años 70, era como exclusivamente una actividad femenina. Entonces esto se comienza como, llega un maestro en el que empieza a inventar el jaguar, el que hace el primer jaguar en Amatenango. Y pues se expande todo el concepto de los jaguares. Y cada uno lo aprendemos de familia. Es una tradición que viene de generación en generación. Por ejemplo, yo ya aprendí de mis padres. Salieron de la escuela, veo a mis padres trabajando el barro. Y yo llegaba también como si jugara con él, haciendo mis higuites. Y así poco a poco los fuimos perfeccionando. Doña Agustina ha perfeccionado su técnica en la elaboración de grandes ollas con jaguares. Hacer una lleva tiempo y esfuerzo. Y por ello su costo, una, puede rondar en los 15 mil pesos. Lleva como dos meses contada y la pintada. ¿Desde el momento que lo comienzan a hacer? Sí, 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 dos meses. Porque primero lo hacemos la base. Base grande. Y ya en poco a poco se seca tres días. Ya lo echo en la mitad. Por poco a poco se va subiendo. Y ya queda como ese gran chico. Juan Pedro cuenta que a él le ha interesado más el diseño de jaguares. En cada uno va su visión, su esfuerzo. Y se anima cada vez que un visitante pasa por su taller y aprecia su trabajo. Es motivo de que cuando la gente llega y los empieza a admirar. Eso también es como una fuerza también para nosotros que nos están dando para seguir mejorando. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.